Muy buenas tardes. Hace más de un mes en la comunidad de Pingandí se dio un suceso en el cual un residente del área sufrió unas heridas, las cuales le produjo la muerte. Producto de un enfrentamiento que hubieron con las comunidades indígenas de las comarcas que están más arriba. En vista de esa situación, nosotros como estamento de seguridad procedimos al área y si bien es cierto, hay que destacar que esta comunidad es una comunidad próxima a la provincia de Arien y no nos pertenece en nuestra área de jurisdicción. Hoy pudimos observar que es una comunidad que por lo apartado que se encuentra del resto de las demás comunidades, está descontegida en cuanto a los temas de seguridad y consideramos oportuno comenzar a involucrarnos a través de los programas de seguridad ciudadana. En ese sentido hemos procurado realizar un apoyo a nuestros amigos y hermanos de la Policía Nacional de manera tal que a través de nuestros programas poder traerles una respuesta de seguridad y alternativa a los residentes de la comunidad. En nombre de la comunidad de Pigandí, el centro educativo, estamos muy agradecidos con Senafron por esta preciosa actividad que nos ha mostrado el día de hoy, donde nos han traído una ayuda humanitaria, también el sector salud está colaborando con nosotros. Queremos agradecerles porque se han acordado de este lugar que está un poco difícil y nos han tomado en cuenta, eso es importante para nosotros, ya que la presencia de ustedes aquí es de mucha importancia. Esperamos pues que siempre nos sigan colaborando, le agradecemos, los niños están contentos, han compartido un momento de felicidad porque en estas comunidades apartadas no se ven esto y la policía pues con esa iniciativa tan bonita nos ha colaborado en el día de hoy. Esperamos que sigan haciendo todas estas actividades y que Dios los bendiga. Mi nombre es Domingo Gordón, yo soy médico externo de la Facultad de Medicina de Columbus University. En el día de hoy pues estamos acá brindando el apoyo al Senafron en esta comunidad de Pigandí, en el cual pues es una labor muy loable, en el cual el Senafron brinda a estas comunidades apartadas. Y pues ya tenemos varios años de llevar y colaborar con el equipo de Senafron acá. Para nosotros es una experiencia única y es una labor que como parte de médicos en formación pues vamos a llegar a muchas comunidades apartadas.